¿Qué es la clínica móvil? El cuidado contra el coronavirus es una tarea de todos, aquí hay un autocuidado. Tenemos que respetar las reglas y por eso también los protocolos son tan importantes y especialmente ahora en Fiestas Patrias, además estamos entregando estas recomendaciones para la comunidad valdiviana y todos quienes nos visitan, porque esto es tarea de todos. Así que vamos a seguir durante toda la jornada, durante los próximos días también, con el personal, como les dije, capacitado para hacer los exámenes y además la fiscalización y el monitoreo constante de los diferentes lugares de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!